presentamos Oscar Deportes bajo la conducción y dirección del comentarista Oscar Badilla el mundialista junto a su profesional equipo de colaboradores traen a usted lo más relevante del ámbito deportivo por la mil veinte amplitud modulada Metrópoli mil veinte Buenas tardes afición deportiva del país y de Cartago muy pero muy buenas tardes verdadero placer de saludarlos ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo han pasado la semana? Le damos bendiciones a Dios ¿Verdad? Que nos ha permitido llegar esta semana con toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. El saludo cordial para todos ustedes hoy como siempre programa especial aquí en Oscar Deportes a través de Radio Metrópoli mil veinte M ya estamos en el Facebook Live de Radio Metrópoli en el Facebook Live de Oscar Deportes TV y también estamos a través de TV Cartago Digital en su cuenta de YouTube así que ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar así que no no hay ningún atraso en en este sentido así que el saludo cordial suspendido el partido hoy Grecia Herediano suspendido el juego Santos y y Guadalupe por el problema del COVID diecinueve mañana quedan solamente tres juegos ah bueno suspendido Liga Deportiva La Juelense Pérez Celedón mañana solo tres partidos aquí en el fello mesa el Cartaginés recibe al Sporting eh luego a las tres de la tarde Limón recibe al Zapriza en el Evaldo Rodríguez y a las seis de la tarde San Carlos recibe a el equipo de Jicaral estos serán los tres juegos si Dios lo permite en el día de mañana bueno ya como es costumbre ya todos los sábados tenemos nuestros invitados eh como lo había adelantado el día sábado hoy nos acompaña viene desde la ciudad capital desde la ciudad capital viene hoy me acompaña don Alfredo Quirós Mejía ah bueno eh Meme eh mándeme un cortecito rapidito porque aquí tengo el otro invitado que me está llamando está abajo corteme ahí un momentito estamos que estábamos esperando la llamada de nuestro segundo invitado del día de hoy que ya lo vamos a tener aquí con nosotros bueno nos acompaña don Alfredo Quirós Mejía ¿Quién es don Alfredo Quirós Mejía? Él se va a presentar ahora recuerde que que el sábado pasado les adelanté un poquito apenas un poquitito para que la gente estuviera pendiente en el día de hoy Zapriza andaba con la ultra morada andaba en los peores pasos tirando piedras se montaba en los autobuses de todo hacía don Alfredo en esa época de de la ultra morada hoy lo hemos invitado para que nos acompañe en nuestro programa deportivo dice que al final él va a tener un un lindo mensaje para los seguidores del club Sport Cartagena don Alfredo muy buenas tardes viera que que no no es placer tenerlo por acá en Radio Metrópoli gracias Oscar el placer es mío más bien definitivamente es un una oportunidad muy bonita muy especial para compartir en este programa de Oscar Deporte que yo sé que muchos ya están conectados y ahora que hablamos un ratito al principio con tanta tecnología de Facebook y todas estas cosas que tenemos la facilidad para que las personas ahí cómodamente en sus casas disfruten del programa que estamos listos para esta tarde correcto era cierto eso de que usted cuando estuvo en la ultra en qué año fue eso don Alfredo para relatarle un poquito a usted a todos estamos escuchando y viendo en el año 96 estaba yo ya casado y escuché tenemos el otro invitado adelante llegó el licenciado don Otto Patiño siéntese don Otto bienvenido continuamos don Alfredo gracias y no este decíamos que en el año 96 ya estando casado escuché que iban a venir unos chilenos aquí a Costa Rica y yo me fui como dicen de pelotero como decimos aquí en Costa Rica de pelotero a ver de qué se trataba eso allá en el estadio Zapriza y efectivamente si llegaron unos chilenos a decir de que cómo se era una barra organizada y lo que nunca me imaginé que yo me iba a quedar como uno de los fundadores de la ultra del Zapriza entonces en el año 96 Oscar y oyentes arrancó la famosa ultra del Zapriza y también empezó una odisea que ahí íbamos compartiendo un poco más adelante todas esas cosas que uno hacía qué interesante y usted se metió de lleno con la con la ultra totalmente cuando ya los chilenos se fueron de ya tenían que quedarse ya unos organizadores aquí en el país y bueno yo tomé esa decisión de formar parte de la ultra del Zapriza hay que aclarar cuando eso empezó en el año 96 solamente era la ultra del Zapriza no existía otra barra organizada fue la primer barra organizada del país y definitivamente tuvo mucha fuerza en ese momento era muy fuerte en el año 96 qué interesante y de esta barra Zapriza que usted se metió cuando vinieron los chilenos como era era fuerte era bravo esa barra es cierto que tiraban piedras y todo usted andaba en eso al principio no porque al principio la idea era una barra de apoyo una barra de apoyar al equipo en este caso Zapriza no pensando en hacer disturbios ni en hacer pleito ni nada de esas cosas todo eso se distorsionó a los años especialmente cuando ya se formaron las otras barras y se convirtió en pleitos prácticamente en todos los partidos porque eran pleitos entre barras de un equipo contra otro y muchas veces hasta ya la ultra ni si quiera participaba eran pleitos entre la barra de la juela y la heredia pleitos entre cartago y heredia aquí hace poco no hace muchos años aquí en cartago le fue mal a un muchacho que estuvo bastante mal de un pleito que es eso entonces yo digo que se distorsionó el fin para lo cual se había creado la barra organizada cuántos miembros habrían en ese instante hay toda la gradería sol del estadio Zapriza no sé cuánto le caben ahí pero era todo el que entraba ahí era porque quería formar parte de la otra Zapriza eso se convirtió yo me acuerdo como un show de hecho cuando nosotros íbamos a todos los demás estadios teníamos un lugar específico para nosotros éramos muchos íbamos unos cinco o seis buses a los estadios y eso era como una fiesta al principio era una fiesta era bonito la verdad que sí al principio era bonito pero repito cuando no había otra barra era sólo la ultra entonces era como un espectáculo no solamente ir a motivar a Zapriza sino que se convirtió en un espectáculo muy bonito por todo lo que se hacía y se motivaba a la gente por ejemplo a hacer la bola entonces todo el estadio haciendo la bola que se paren los morados y entonces se veía muy bonito al principio yo digo que fue bonito ya después repito cuando se hicieron las otras barras se distorsionó todo y ya empezaron los problemas hasta la fecha que casi que ya se se deshicieron en este sentido cuando cuando empezó ya los problemas de las barras que todavía estaba en el grupo de Zapriza bueno al principio sí porque cuando yo vi que eso se estaba poniendo difícil de hecho recuerdo que mataron a muchachos de la barra heredia un muchacho joven la barra de la liga en una pedrada lo mataron allá en la abuela y cuando empecé a ver esas cosas y poco más adelante también cuento algo que me sucedió a mí personalmente que me dio una enfermedad incurable entonces esas dos cosas me pusieron a pensar para alejarme un poco mejor de esa barra porque ya no me gustaba para lo que se formó la idea era apoyar y no andar en los pueblos haciendo pleitos o haciendo cosas indebidas entonces duré como unos cuatro años por ahí del año 2000 ya me retiré y en ese momento que pensaba su familia difícil la cosa es difícil porque usted si fuera que no tiene familia pues no hay problema pero usted con esposa y una hija en ese momento no está bien yo digo que no estaba bien porque para mí eso se convirtió en una pasión eso era una pasión andar con la ultra para mí eso era lo máximo eso era lo número uno no existía nada más ni familia ni nada nada es como que se me borraba la mente y para mí eso era lo máximo y imagina que nosotros llegamos al estadio como a las ocho y media de la mañana a organizar el partido a poner banderas a poner de todo ahí en la gradería el bombo a sacar el bombo y todas las cosas porque a las 11 de la mañana era el partido dos horas del partido termina a la una de la tarde llegaba a la casa a ver el resumen deportivo para ver todo lo que habíamos hecho para verlo en la casa y bien sentado en el tele a ver cómo se veía todo lo que habíamos hecho y eso era la vida era una pasión es una pasión yo digo que y yo no estoy en contra para mí yo siempre motivo a la gente del deporte hoy que estamos en un programa de deporte yo siempre motivo a los jóvenes a que se metan a un deporte y que disfruten el deporte que es maravilloso pero si hay que saberlo canalizar porque hoy en día se convierte muchas veces en problemas como que hay un desahogo como que la gente busca ir al estadio como no sé como para desahogarse ahora o no se puede pero pero por eso se dieron esos problemas creo yo de las barras organizadas difícil muy duro aquí todavía tenemos el recuerdo este muchacho cuando aquel partido cartaginés herediano que barbaridad increíble licenciado moto patiño muy buenas tardes bienvenido a radio metrópoli y a este su programa amigo oscar deportes cómo está moto cómo está oscar bien gracias a ellos muy bien aquí con todo el gusto del mundo acudiendo a su a su invitación feliz de estar aquí en radio metrópoli oyendo aquí el compañero con esas anécdotas una historia de vida realmente don goto lo veo más joven que quien que bueno licenciado don goto patiño hay que recordar que es el vicepresidente de la unafut vicepresidente de la unafut vamos a ir alternando un poquito el tema licenciado suspendido el juego de grecia herediano suspendido el juego santos guadalupe suspendido liga deportiva lajuelense pérez heredón qué va a pasar licenciado con este montón de partidos suspendidos por el por la situación del covid bueno nosotros si teníamos realmente y así está programado el campeonato nosotros ya lo habíamos por decirlo así planificado de hecho el campeonato está diseñado para tratar hasta donde sea posible de que por esta epidemia del covid no se suspendiera el torneo entonces las fases que se han hecho han sido muy dinámicas por decirlo así lo que sí necesitamos para que se acabe el torneo de jugar las diez primeras fechas eso es lo esencial si al 6 de diciembre de este año no se han jugado las diez primeras fechas todavía nos queda dos meses ahí sí se declararía cierto el campeonato pero nos podría explicar eso licenciado también por eso lo hemos invitado esta tarde porque hay mucha duda a mí la gente me pregunta bueno cómo se juega el torneo qué pasa después de que terminen las diez fechas y ahora usted me habla de que si aquí al 6 de diciembre no se han terminado las diez fechas licenciado ahí lo veo que está bien preparado se declara es cierto el campeonato sí es que por eso mismo para si quiere vamos leyendo las normas de competición claro vamos analizando poco a poco el campeonato va a tener tres fases la primera fase va a ser la fase regular que se dividirá en tres vueltas la primera y la segunda vuelta los dos equipos los hay dos grupos de seis equipos cada uno y jugarán todos contra todos en su grupo para un total de diez jornadas eso es lo que estamos en este momento realizando en algunos vamos por la jornada 9 otros van más atrasados un poquito más atrasados pero ya está todo calendarizado digamos por acá tengo que tener también cómo van a quedar ya las fechas sólo nos queda ahora este partido de Grecia Herediano que fue suspendido hoy en la mañana ya conocer las pruebas de COVID hay ocho jugadores de Grecia también con este problema las normas dicen que más de siete jugadores se tiene que suspender el encuentro entonces el continuo digamos si esta fase de diez jornadas no ha terminado antes del 28 de octubre del 2020 el consejo director desestimará la tercera vuelta o sea si ahora dentro de 15 días no se han terminado las diez jornadas se desecha la tercera vuelta entonces esa tercera vuelta que se jugaría a partir del 18 hasta el 16 de noviembre si no hasta el 15 de noviembre quedaría colchón en caso de que haya que seguir suspendiendo encuentros para irlo reprogramando en estas fechas en este mes prácticamente la tercera vuelta que sería la que estábamos próximos a jugar y esperando a ver si no hay más casos los equipos del grupo A van a jugar contra los equipos del grupo B esas son seis jornadas en esta se juega un solo partido se va a jugar tres de casa y tres de visita para cada uno de los equipos en caso de que las autoridades de salud ordenen de forma prolongada o indefinida la suspensión del campeonato mientras se está desarrollando esta tercera vuelta el consejo director la declarará finalizada y los partidos asignados a la clasificación de la siguiente fase será conforme a la tabla general de la fase regular esto lo que quiere decir es que si terminamos las diez primeras jornadas si tenemos chance de empezar la tercera fase que es donde se interrelacionan los dos grupos donde juegan los del grupo A contra los del grupo B si por ejemplo en la jornada 14 hay que hacer una suspensión por los problemas del COVID ya sea por una orden de salud o por lo mismo que los equipos entren en problema se tomaría todo hasta la jornada 14 o sea en la jornada 14 se toma la puntuación de cada uno de los grupos clasifican los dos primeros de cada grupo y en la fase general es el que tenga la mayor sumatoria de puntos digamos en este momento el líder general es la liga deportiva de la jovencia si se tuviera que terminar en la fecha 14 pues hasta ahí se va a hacer el conteo si hasta la fecha 16 la 16 bueno la 16 sería más bien ya el término del torneo porque en realidad son 16 jornadas el 15 de noviembre es el último día para jugar las jornadas de la 10 a la 16 esta es la tercera vuelta la tendríamos programada para jugar del 10 de octubre del 10 de octubre al 16 de diciembre esto ya en este momento ya no se puede dar pero si podemos hacer el reacomodo por los miércoles que hay y tratar aún así de terminar el 16 de noviembre y luego la última es si el domingo 6 de diciembre del 2020 no se ha realizado la jornada 10 el consejo director podrá declarar que el campeonato Liga Pro América Apertura 2020 se declara desierto o sea hasta el 6 de diciembre tenemos chance para jugar las 10 primeras fechas yo creo que es bastante posible yo creo que estamos todavía muy a tiempo nos quedan dos meses y resto para hacerlo lo que si estamos un poco complicados es con la tercera vuelta en caso de que sigan apareciendo más equipos con problemas aunque ahora con la no digamos que es un nuevo protocolo porque en realidad sigue siendo el mismo protocolo pero ya el ministerio de salud nos ha autorizado a que los casos positivos sean aislados y los que no sean positivos puedan seguir entrenando entonces por eso es esa disposición del consejo director de que si hay más de 7 jugadores con COVID pues si se suspende pero si son 5, 4, 3 jugadores el equipo debe debe de seguir para tratar de terminar lógicamente esos cuando se habla de menos de 7 jugadores también hay que ver la idoneidad deportiva que hay porque si digamos de esos por darte un ejemplo si esos digamos que hayan 4 casos pero hay de esos 3 son los porteros y 2 defensas prácticamente vas a dejar el equipo desarmado entonces por determinación del consejo director se podría también suspender esa fecha el campeonato tiene que terminar el 16 de diciembre eso sí el campeonato tiene que terminar el 16 de diciembre esa es nuestra fecha pero dependiendo de las circunstancias podemos alargarlo también al último día de diciembre como ya se ha dicho así en lo más largo para que tal vez don Alfredo lo veo ahí con algunas consultas ¿qué pasa si el comité director de la UNAFUD buen provecho don Elmer declara de cierto el torneo ¿qué sucede? no hay campeón no hay campeón si no se juegan las 10 primeras fechas todo lo que se hizo no valió de nada no valió de nada se pierde no valió de nada si no se juegan las 10 primeras fechas el torneo no se declara de cierto si se lograron jugar las 10 primeras fechas en todo este tiempo digamos que Dios no lo quiera pero que las circunstancias de de salud del país no nos dejan jugar o que haya más equipos con más problemas que se puede dar estamos en el pico de la pandemia si se logran jugar las 10 primeras fechas al 6 de diciembre podemos arrancar con las cuadrangulares por eso es que se necesitan las 10 primeras fechas con las 10 primeras fechas ya los dos primeros equipos de cada grupo están sembrados y se juega el primero el grupo A contra el segundo el grupo B y viceversa ¿y los otros del 2 para abajo ya quedan eliminados no juegan quedan eliminados lo único es que hay una liguilla también hay que acordarse una liguilla de los dos últimos de cada grupo tienen que jugar entre sí una liguilla para ver cuál es el equipo no sé si es la palabra correcta que queda sembrado para jugar contra el último del próximo campeonato para definir el deseo o sea digamos para que quede claro los dos últimos de cada grupo por ejemplo ahorita está Grecia en el último lugar un ejemplo y otro equipo X del mismo grupo tienen que jugar ahí sale uno del grupo anterior del último del grupo A sí juega una liguilla contra el último ah del grupo B ah ya correcto el que el que pierda esa liguilla prácticamente tiene un pie en segundas pero habría que esperar el otro torneo habría que esperar el torneo de clausura a ver cuál final y esa de último y entre ellos igual jugarían una liguilla para ver cuál desea y es el mismo formato para el próximo torneo para el próximo torneo estamos viendo dependemos más bien ah no hay nada definido ya lo tenemos definido como largo como los torneos de antes las dos fechas dos vueltas cuadrangular dos vueltas todos contra todos sin grupos cuadrangular final y una eventual gran final que sería el ganador de este torneo el torneo de apertura contra el ganador del torneo de clausura si no fuera el mismo bueno pero aquí también digamos que como un nublado en el aspecto por ejemplo si ustedes declararan el torneo desierto que esperamos que no aplicando ya lo máximo declaran el comité director de la NOFUT declaran el torneo desierto no hay ganador no hay nada no se hizo nada y que pasa para el próximo torneo todo se define en clausura el que quede en el último lugar se va el que quede en el último lugar ya queda claro ya nos claro está bien yo digo que la pauta de este torneo la va dando el virus exactamente el virus es el que va dando la pauta a seguir como puede terminar en diciembre puede quedar desierto o puede haber campeón y hacer la tercera vuelta todo depende del virus en este momento todavía tenemos los campos tenemos fechas que podemos asignar para jugar estos encuentros que se están suspendiendo porque hay que tener en cuenta que no solo es en este caso desgraciadamente también no nos ha servido de mucho la la nueva el nuevo el nuevo reglamento por decirlo así el nuevo el nuevo formato que nos dio el ministerio de salud porque han sido en todos los equipos han sido más de siete jugadores la idea era si eran menos de siete pues que el torneo continuara prácticamente con los jugadores que quedan pero ya digamos aquella norma que había licenciado de que si un equipo aporta a la selección tres o cuatro jugadores les suspenden los juegos ya esta norma no existe eso por un acuerdo de presidente se suspendió precisamente por eso porque íbamos a tener encuentros de la selección unos por fecha FIFA otros que no son por fecha FIFA entonces ante la premura de jugar la totalidad del campeonato un acuerdo presidente de que por seleccionados aunque tuviera cinco o seis seleccionados no se iba a suspender el torneo de todas formas hay un acuerdo también con don Ronald González y con la federación de que en lo posible se va a tratar de que el máximo llamado de los jugadores en los equipos de Costa Rica sea de cuatro si como pasó con el Cartagines llamaron cuatro como pasó con el Cartagines que llamaron cuatro lo que pasa es que también como no se podían traer legionarios no podían venir los de los Estados Unidos por la misma problemática que tenemos en este momento que si vienen acá tendrían que guardar cuarentena o si van allá igual tendrían que guardar cuarentena de nada sirve de nada sirve entonces al traerse ya legionarios pues lógicamente parecería o sería lo lógico puede ser que no solo don Ronald sabría que se llamarían menos elementos de los equipos nacionales y no tendrían tanto problema digamos como estamos teniendo en este bueno no sé si llamarlo problema pero digamos en este momento el cartaginés con cuatro con cuatro seleccionados a los que se le juntaron los lesionados y los expulsados entonces medio equipo medio equipo yo le iba a hacer la consulta al licenciado como vicepresidente de la UNAFUT no como yo sé que usted es un ferviente seguidor del cartaginés y ahora aunque esté la pandemia usted siempre va al estadio como representante de la UNAFUT ahí me voy de forma va de forma al estadio que bueno sí sí porque ahí lo vemos que lo entrevistan y todo bueno bueno pero por ejemplo lo que sucedió la semana anterior de que cartaginés en vista de los bloqueos que habían y que algunos se mantienen todavía que tuvieron que esperar casi siete horas para poder llegar a su destino cartaginés había solicitado la suspensión del partido el comité director de la UNAFUT dice que no que no se suspenda que tienen que jugar y que ya estaban como una hora de llegar a su destino al partido contra Jicaral y bueno y se viene la lluvia el domingo tremendo aguacero esa cancha que ahí no se podía pero ni Walter Polo se podía ir ni en kayak pero tal vez ustedes pensando que no pueden atrasar el torneo me imagino que por eso tomaron esa determinación de que se jugara el domingo bueno no se jugó el domingo se jugó el lunes pero yo creo que tal vez para el cartaginés no sino para para ustedes porque eso ese partido lo suspendió Henry Bejarano por el mal estado de la cancha pero ahí la UNAFU tuvo que también correr con los gastos de un día más de 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 que el cartaginés se quedó en el hotel y todo lo demás entonces me parece como que ustedes lo hicieron de buena fe porque ahora lo está comentando acá que hay que terminar el torneo hay que completar las 10 fechas sea como sea miércoles jueves martes viernes como sea hay que terminarla para que no declaren de cierto el torneo con eso el cartaginés se dieron muchas circunstancias le digo digamos hoy es 8 fue de locos para nosotros y a las 12 de la noche todavía estábamos en reunión permanente pues estábamos siguiendo lógicamente lo que estaba pasando con el cartaginés que estaba en un bloqueo el asunto es que el cartaginés jugaba a las 2 de la tarde ya en un momento dado dijimos si el cartaginés a las 11 y 30 no ha pasado el bloqueo este que tenía en Chómez suspendemos pero en eso ya nos dieron la comunicación ya estaba en contacto con Jason y con don Leo Vargas Jr nos dijeron que ya habían pasado entonces se mantuvo el encuentro el domingo bueno ahí se vino ese aguacero era imposible jugar pero hay que acordarse que también hay normas de competición y las normas de competición dicen que si se suspende un encuentro se juega 24 horas después si hubiera sido de las 11 a las 11 se cierra a las 2 a las 2 y por eso le dijo que hubiera muchas circunstancias nos comunicamos con el instituto meteorológico los lunes va a ser lo mismo a partir de la buena la tarde entonces habían dos opciones volver a suspender o sea jugar ese día a las 2 que era prácticamente volver a suspender o preguntarle a los equipos que fue lo que hicimos que si estarían dispuestos a jugar a las 11 nosotros le preguntamos al cuerpo técnico del cartaginés y el cuerpo técnico del cartaginés o la junta directiva del cartaginés si hubiera opuesto pues tenemos que suspender ahora que era lo que sucedía que teníamos en ese momento solo dos fechas disponibles y ahora se van abriendo porque esta semana han pasado varios equipos con COVID pero en ese momento solo teníamos el miércoles 7 que hubiera sido muy ilógico de que se devuelva el cartaginés el lunes para volver el miércoles jamás era ilógico y la otra era el 14 que es este próximo miércoles pero el cuerpo técnico del cartaginés estuvo de acuerdo en jugar el lunes a las 11 de la mañana sabemos que pudo haber un perjuicio deportivo es evidente el estrés que tuvieron ellos al estar prácticamente 10 horas en un bus sin lugar donde comer deshidratados y todo eso pues es lógico que tiene que pasar alguna factura pero también tenemos que tratar de que el torneo llegue llega a su fin en este caso el cartaginés también le beneficiaba el tratar de salir de ese encuentro también de la manera más pronta para poder también ya planificar porque si vamos a seguir en la zozobra que ese es este miércoles ese miércoles no se puede volcar porque hay que recordarse que jicaral no tiene iluminación claro el artigo tiene que ser diurno y ahora en guanacasta va a llover y de aquí a noviembre diciembre va a seguir lloviendo y más que estamos también en otra este año 2020 todo ha sido típico ha sido los inviernos más fuertes que hemos tenido entonces se han dado una serie de circunstancias que han hecho que el torneo tenga esas variantes y esas variables en el programa competición martes y prácticamente competición en los últimos 22 días ha estado en sesión permanente porque salen casos salió el caso de la Juelense salió el caso de Santos ahora Grecia Grecia entonces y Oscar perdón el recuerdo del torneo pasado a Zapriza le pasó esa situación que se suspendió por un aguacero también allá en Jicaral y dieron una cierta polémica en el sentido que le decían a la Unafut que porque sabiendo de antemano que en ese lugar específico de Jicaral se vienen esos aguaceros a esa hora pues se programa un partido a esa hora cuando es muy probable que vaya a llover que lo ideal sería de una vez programarlo a las 11 de la mañana para no incurrir en esos atrasos y ese montón de situaciones que se vieron o se ven los equipos cuando le programan un partido también tenemos el problema de las franjas horarias porque científicamente no es que hemos hecho las franjas horarias a libre del comité director sino que hemos tomado medidas digamos durante tres torneos anteriores de cuál es la temperatura y respaldados por una comisión médica a veces ahí en Jicaral alcanza hasta los 45 grados temperatura ambiente sumado a la sumado a la gran humedad que hay muchas veces ahí pues es prácticamente imposible y los doctores nos han dicho que no es lo recomendable y con cualquier momento podría haber un golpe de calor en los dadores igual sucede en Limón igual sucede en Punta Arenas y en otros lugares en el mismo en el mismo Guapires en que la temperatura pues es bastante alta y todavía digamos este no es el caso de Jicaral pero digamos en Guapires y en Limón que eran cachas sintéticas eso hace que suba dos o tres grados todavía más el 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 calor ¿verdad? y de hecho en algún momento se vea una circunstancia como un jugador del Deportivo Zapriza que no trascendió mucho a la luz pública pero hubo que trasladarlo de emergencia al hospital Juan Gobán ok tuvo un desvanecimiento y era un golpe de calor y si no hubiera estado ese ese hospital tan cerca a veces yo estaba muy cerca del del estadio hubiéramos pasado a temas mayores ahí fue cuando tomamos la determinación trajimos varios doctores nos explicaron entre ellos estaba el doctor Arias el presidente del Santos de Guapires y vimos que era contraproducente jugar a esas horas también por eso se implementó el muchas veces se ha criticado el minuto de hidratación pero también son recomendaciones médicas de hecho vimos que también el mundial de Brasil ya se implementó por FIFA y hay torneos que se juegan bajo esa modalidad cuando las temperaturas son altas sí es un caso tremendo y como lo decía el licenciado don Otto Patiño Cartaginés tiene que haberse si no hubiera jugado tampoco el lunes tiene que haberse tal vez quedado para jugar miércoles y luego regresar el mismo miércoles para prepararse para el partido de mañana frente frente a Sporting no crea no es no es nada fácil y entonces quiere por ejemplo los equipos que tienen cancha sintética no pueden jugar a las 11 de la mañana cancha natural sí se puede cancha natural depende del lugar donde esté se hacen las mediciones más de 36 grados no se puede jugar y por ejemplo el caso de Icaral por eso Icaral juega a las 2 de la tarde pero digamos este lunes lo hizo a las 11 es una excepción fue una excepción como decir a todo a todo lo que nos pasó ese partido fue otra excepción porque ahí tuvimos está el problema latente el COVID estaban los bloqueos estuvo el clima y que casi no tenemos fechas fue un por eso por eso le dije que nosotros nos pusimos en comunicación tanto con el equipo Icaral como con el Cartaginés a ver si ellos tenían la anuencia la anuencia de jugar exactamente a las 11 de la mañana si alguno de los equipos nos hubiera dicho no había que jugar a las 2 pero prácticamente avisados de que no iba a haber encuentro porque iba a llover iba a llover y no le fue bien al Cartaginés pierde en Icaral pierde a Allen Guevara expulsado que no podrá estar dos fechas le metieron a Allen ya mañana Mauricio Montero cumple el tercer juego de suspensión pero bueno va a ser un bonito reto para el Cartaginés ver de verdad creo que hemos hablado de que tenemos una mucho mejor banca y mañana va a ser la oportunidad de verlo si porque hay gente por ejemplo Marco Madrigal va a debutar en el día de mañana y todas esas cosas bueno vamos a ver de que mañana es importante porque le digo le digo honestamente don Alfredo y licenciado Patiño este cuadro de Sporting yo lo vi el miércoles contra el Zapriza y es que a veces yo siempre lo he dicho aquí lo he dicho aquí y ahora que estamos tocando yo sé que ya ahorita don Alfredo lo vamos a meter como seguidor del Cartaginés aunque él todavía lleva el Zapriza y me mandó una gorra sí 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 me mandó una gorrita con el Zapriza y todo lo demás pero qué cosa más interesante Cartaginés Irving Calderón Alejandro Castro Rodrigo Garita no sé si hay otro por ahí que jugó con el Cartaginés hay varios y con Jicaral la sucursal del Cartaginés en Jicaral la sucursal del equipo Brumoso prácticamente la mayoría de jugadores se lo llevaron y hay préstamos hay préstamos pero si yo lo dije aquí que por ejemplo este muchacho ay cómo se llama que es de Tres Ríos que está en Jicaral jugando un mediocampista Gallardo Gallardo muy buen jugador ¿verdad que sí? muy buen jugador Gallardo tiene 18 años está bien que le den un rodamiento a otro equipo porque aquí prácticamente me imagino que no iba a tener mucho y ahí ha estado jugando muy bien eso le ayuda a subir el rendimiento y yo estoy seguro que va a volver al Cartaginés porque es un muy buen jugador minutos de experiencia va a tener ahí digamos para el próximo campeonato también se podría dar toda esta situación de enredo de fechas horarios cambios etcétera está latente también eso está latente hasta la forma de jugar el torneo si las circunstancias siguen como están pues prácticamente habría que hacer un formato igual a este en un primer momento de hecho Ronald González y la comisión de selecciones nos habían pedido que se jugara el torneo de igual manera para tener más chance pero ahora como se cambiaron las fechas de no también de FIFA hasta eso ha ido cambiando creo que la selección va a estar en acción como hasta octubre noviembre del año entrante entonces más bien el otro día que estuve conversando con don Ronald ahí en el en el estadio me dice que le sirve más la la el torneo el torneo largo ok ya vamos a volver porque aquí me pone un amigo Meyer Zúñiga me dice no Oscar ninguno puede jugar a las 11 de la mañana cuando se está jugando en verano la dejamos para para cuando volvamos no estamos en verano si vamos al corte ya venimos no igual no se puede MCM Mecánica Automotriz te ofrecemos revisión de frenos suspensión dirección luces asesoría en gases y estado de motor en general preparamos tu vehículo para la revisión técnica llámanos al teléfono 85 79 20 23 85 79 20 23 MCM Mecánica Automotriz de primera Somos Montecristo Montecristo fabricantes y distribuidores de accesorios para ganado todo para caballistas nacionales y ganaderos te ofrecemos accesorios para caballos y ganado monturas mantillones gamarrones pecheras látigos sogas frenos espuelas rosaderas frenteras y mucho más somos distribuidores nacionales contamos con servicio de entrega en todo el país llámanos al 6047 47 95 somos Montecristo todo para su ganado en el centro de Cartago hay un lugar especial para almorzar o cenar o cenar con amigos o esa persona especial el Balcón Criollo un sitio diferente para pasarla bien con platillos y bebidas al mejor precio excelente servicio y una maravillosa vista del centro de Cartago el Balcón Criollo visítenos diagonal al parque de las ruinas segundo piso edificio González Cartago Balcón Criollo venga y dése un gustito con nosotros Bargill Store es moda para damas caballeros y niños accesorios y por supuesto brindando el servicio que distingue a Bargill Store 50 metros al sur de la Catedral de Cartago teléfono 2551 4389 siempre siempre Cartago por siempre por calidad precio y moda somos su mejor opción en Cartago la tradición nunca pasa de moda Continuamos con más información en Oscar Deportes Metrópoli 1020 1020 AM 1020 AM ahí nos pueden seguir viendo en el Facebook Live de Radio Metrópoli y también en el Facebook Live de Oscar Deportes TV y en el YouTube de TV Cartago Digital un saludo para Chiquitín vean hace ya no lo vemos Chiquitín si se perdió don Mario Toniel Fuentes Rojas viva Zapriza nos pone un saludo también para mi esposa aquí me manda mire corazoncitos y todo doña Mercedes Bosa Castro claro no 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 es brumosa mi esposa ah si claro claro a mi me dieron puré de papa como 15 días si saludo para mi amor aquí tengo las fechas muy bien de reprogramación si quieren las es muy rápido jueves la fecha 8 miércoles 14 de octubre Limón San Carlos en el estadio Eval Rodríguez domingo 18 de octubre también va a ser de reprogramación Zapriza San Carlos en el Ricardo Zapriza ese mismo domingo 18 de octubre Santos Guadalupe en el estadio Eval Rodríguez y el domingo 25 de octubre a la Juelense Pérez Celedó ahora hay que reprogramar también los encuentros de Grecia y de los encuentros que están suspendiendo esta tornada en este torneo nos quedarían ahí varias fechas 28 de octubre y 1 de noviembre para tratar de de nivelar todo de nivelar esta situación verdad muy bien don Alfredo dígame Oscar don Alfredo Quirón Mejía luego que usted dejó ya de participar en la Ultra porque usted nos decía ahora delante del licenciado Patiño aquí vale que el licenciado ya no tome en cuenta eso de la de como está en una fútbol ya usted no tiene ningún problema en eso ya usted está tranquilo ya ya usted se salió de todo que bueno ah ya no usted tiraba piedras no tiró piedras bueno no llegué a ese punto de tirar piedras pero si vi si vi ya esas situaciones difíciles por eso le decía al principio que que después de cuatro años de estar ahí con con la Ultra y y darme cuenta que ya se estaban organizando las otras barras también y dándose esos problemas pues y tomé una decisión mejor de de aislarme de aislarme un poco y no lo volvieron a llamar ni nada si claro si y lo tentó para regresar claro por supuesto que si no y algunas veces fui ajá es que no no que va un día que que me llamaron y me dijeron Alfredo vamos a Punta Arenas vamos vamos y me fui para Lito Pérez y tuvimos que escondernos allá por el paseo de los turistas todo el mundo en carreras quitándose la camisa porque tirando piedras y botellas apadrearon al bus y y un montón de cosas o sea ya no ya se salió de del contexto para lo cual fue creada las barras organizadas y yo digo que que si bien es cierto se veía muy bonito pero yo digo que fue una de las cosas difíciles que han tomado la decisión los equipos de hacer pero yo creo que ha sido más acertado mejor que ese tipo de barras ya no estén en los estadios porque ya se convirtió en un problema más bien en vez de ser algo bonito ahora es un problema si si porque muy continuo hemos visto tiempo atrás verdad licenciado Patiño bueno usted todavía no estaba en Anafut era un fiel seguidor del cartaginés fue miembro de la junta directiva del cartaginés pero ya se acuerda uno cuando estas barras iban a Libón y a otros lugares saqueaban negocios de todo la policía detrás de ellos bueno era un caos tremendo todo eso en aquellos años porque ya por lo menos se ha normalizado un poco si porque ya casi los equipos no aceptan la presencia de barras de otros clubes en su estadio y de hecho muchos los han erradicado en caso de Zapriza por los problemas que han habido pero es una problemática casi que a nivel nacional y lo vemos ahora con los bloqueos algo que nació de una manera y terminó totalmente de otra y tomado por hay que decirlo así yo creo porque esos son por delincuentes en muchos lugares de esos eso que se le ha hecho a la policía es inhumano ver una turba agarrando a cuatro o cinco policías que están tratando de cumplir con su deber a pedradas y cerrarlos y se veía donde se incitaba prácticamente que que matarlos entonces una situación que nació como una protesta que tenemos todos los ciudadanos derecho de hacerlo nunca he creído en los bloqueos pero sí creo que tenemos derecho a manifestarnos de muchas maneras pues ya terminado en esto por esta misma problemática que tenemos ya hay mucha gente que toma digamos en este caso que estábamos hablando anteriormente a las barras como como un lugar para para ir a delinquir correcto eso se daba y Oscar y ahora que dice licenciado Patiño y Oscar y el director aquí de Radio Metrópolis y a todos los radioescuchas y los que nos ven también por Facebook Live este decía como importante licenciado que hay cosas que empiezan de una forma y terminan de otra y quería compartir un poquito porque bueno para eso creo que estamos aquí también no solamente para tener el placer de compartir en esta mesa con el vicepresidente de una foto y compartir todos esos temas que mucha gente se pregunta que va a suceder con el campeonato pero también en estos tiempos de COVID en estos tiempos difíciles siempre es importante también compartir un pequeño mensaje no estamos en un programa de religión ni vamos a hablar de religión pero sí es importante entender de que las cosas en nuestras fuerzas toman un rumbo pero las cosas en las manos de Dios es diferente es toman otro rumbo y repito no es no es algo religioso no hay problema dígalo dígalo simplemente porque como yo les decía eso fue mi pasión estar en la ultra esa es mi pasión eso era lo número uno en mi vida y algo de Dios no tenía cabida ni mi familia pasó a segundo plano mi esposa y mi hija prefería andar yo con la ultra que compartir con mi esposa y con mi hija entonces en el año 97 a raíz de las barras que ya se estaban organizando los pleitos y que en el año 97 me dio una enfermedad incurable no tiene cura se llama hipocalcemia eso es la glándula que regula el calcio para los huesos dejó de trabajar todos tenemos esa glándula y en el caso mío dejó de trabajar me hicieron un año exámenes en el hospital de México me dijeron de que lamentablemente no hay cura para eso me mandaron a tomar calcio artificial a través de pastillas nada más 1820 pastillas por año nada más hasta que me muera y esas cositas lo empiezan a usted a poner a meditar y lo ponen a meditar y a preguntarse sobre el rumbo de la vida que uno está tomando y bueno mi rumbo no era muy bueno si bien es cierto no andaba en drogas o ese tipo de cosas pero al estar fuera de mi familia al estar con esa enfermedad de ahí uno ya empieza a cuestionarse y a preguntarse que es lo que quiere hacer en su vida sin embargo como dice un amigo mío una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea y el burro era yo y sigo siendo el burro pero el burro era yo que que tenía pensado hacer un montón de cosas y como me gusta mucho la música también Oscar Patiño y compañeros este me iba a poner una disco móvil digo yo esta es la idea como me salí de la burro y todo me voy a poner una disco móvil pero repito una cosa piensa el burro y Dios tenía planeado otra cosa y lo hizo el día de mi cumpleaños yo cumplo años el 3 de marzo y el día de mi cumpleaños mi esposa me dijo que nos separáramos fue algo muy duro no es bonito que el día del cumpleaños le digan a usted Patiño alíste todo y vayas a ir a la casa el día del cumpleaños fue el regalo de mi cumpleaños el 3 de marzo del 2001 pero eso ese momento difícil como hoy en día muchas personas están viviendo momentos difíciles de salud con el COVID de desempleo de problemas económicos que sienten que ya sus negocios están a punto de quebrar que se sienten desesperados mucha gente se desespera hace poco escuché de un señor que se suicidó aquí en Cartago problemas financieros y son cosas reales que están pasando no lo ve como bien lo decíamos ahora con esto de las huelgas que el fin es una cosa y termina con esa violencia que se sale del control hasta de la de la policía entonces uno ve que el mundo necesita reflexionar y darse cuenta de que nuestras fuerzas por nuestros impulsos las cosas no se solucionan no es gritando no es matándonos entre nosotros no es desesperándonos es aprender a poner las cosas en manos de Dios y repito no hay una forma religiosa yo no vengo a hablar de religión pero si uno se acerca a Dios las cosas cambian y yo me acerqué a Dios dos meses después de haber salido de mi casa me acerqué a Dios y una de las cosas que me impulsó a verdaderamente acercarme a Dios fue cuando recibí la sanidad en una oración después de de que la ciencia me dijo que no tenía cura pues recibí sanidad yo tengo 17 años o casi 18 de haber recibido sanidad total y por eso estoy tan pochotón y ahora como me ha costado bajar los cachetos porque porque definitivamente es lo mejor yo por eso me gusta muchísimo cuando yo escucho de programas deportivos o cuando escucho de deportes siempre impulso y motivo a todos los jóvenes a todas las personas no importa la edad porque hay veces que uno cree que por tener 50 años no puede hacer claro por lo menos vaya a mejenguear o salga un rato a correr o vaya a andar en bicicleta no sé vaya a nadar haga algún deporte porque el deporte es maravilloso es muy especial pero si es muy importante ese acercamiento a Dios porque las personas cuando se alejan de Dios entramos en problemas y problemas muy grandes por eso yo creo que la sociedad hoy en día está viviendo el mundo entero esos caos intrafamiliar en todos los aspectos de la vida se están dando situaciones que ya se salen de control y siento que es eso que no existe un acercamiento a Dios y cuando uno tiene un acercamiento a Dios es diferente bueno así en resumen tengo 19 años de estar en fraternidad 18 años de servir en mi iglesia y yo voy a la iglesia católica lo digo sin ningún problema no tengo problema pero también tengo muchísimos amigos de otra religión no tengo problema con eso porque sé que no es una religión es aprender tener una relación con Dios y esa es la diferencia una relación con Dios marca la diferencia esa es la clave creo yo hoy en día cuando usted nos habla porque lo veo muy concentrado licenciado Patiño escuchando cuando en el 2001 el 3 de marzo me dijo de 2001 su señora le dice se va de la casa se fue definitivamente o un un reencuentro con ella y también ahora con su hija nunca se me olvida cuando ya había recibido sanidad estaba en fraternidad me invitaron a una reunión de hombres de Dios y en esa reunión me dijo un compañero vamos a terminar nosotros acostumbramos terminar las reuniones con una oración algo que yo no hacía nunca algo que muchas personas no hacen nunca que es orar orar es hablar con Dios un ratito ahí orarle todo en las manos de él darle gracias por todo el día y todas las cosas que uno tenga pues yo no lo hacía recuerdo en esa reunión que el presidente del capítulo de ese entonces dijo que que quería que quería yo que oraran y entonces yo dije me gustaría ir a orar por mi matrimonio porque está en neutro ni para adelante ni para atrás y nunca se me olvida que le dijo el presidente estas palabras Oscar vea bueno lo que dijo dice padre en nombre de Jesús si es posible dale una respuesta al frevo mañana y yo mismo pensé y yo que oración más rarita yo pensé que el hombre iba a decir algo más pero bueno aprendí de que Dios escucha esas oraciones cualquier oración que salga del corazón Dios la escucha muchas veces ni podemos hablar y Dios sabe lo que uno está sintiendo y por qué digo esto porque al día siguiente a las siete y media de la mañana estando en el trabajo me dice un compañero Alfredo lo llama a su esposa y yo no hombre no me vacile no me hagas bromas me dice no en serio en serio entonces ya contesté y le dije hola como le va los nervios hasta el nombre se me olvidó de ella y le dije como le va me dice bien bien y usted le dije aquí vamos me dice que tiene que hacer hoy después del trabajo y le dije yo no hoy no hoy nada que para donde hay que ir me dice a ver si vamos donde el abogado a firmar el divorcio entonces eso me dolió eso fue un golpe bajo porque pero entendí de que Dios responde las oraciones y que él tiene y quiere lo mejor para cada uno de nosotros si él nos da algo es porque va a ser de bendición si nos hace esperar porque todavía no es el tiempo indicado para recibirlo y si nos dice que no es porque no nos va a servir entonces hay que aprender lo que muchas veces hacemos nosotros cuando vamos a la misa bueno en el caso mío y rezamos el Padre Nuestro y cada rato lo decimos hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo o sea no es mi voluntad es la voluntad de él para nuestras vidas y lo que de algo podemos estar seguros es que la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena Dios la voluntad de Dios no es voy a ver que le hago a Oscar para que sufra voy a ver que le hago a Patiño para que esté ahí estresado no la voluntad de Dios siempre es vernos bien vernos felices así como ahora estaba el director disfrutando ese que era yo voy que era el compañero así estaba el hombre y nosotros aquí yo hasta que estaba mejor vuelvo a ver el reloj pero pero no no eso es así es veo yo a Dios viéndonos felices tranquilos con paz en nuestro corazón porque repito hoy en día muchas personas están muy estresados yo tengo un año y ya perdí la cuenta un año y cuatro meses de estar sin trabajo pero he aprendido a confiar en Dios a depender de Dios no en mis fuerzas es lo que me está enseñando Dios y ver lo que está pasando en el mundo esa desesperación esa desesperanza ese estrés de las personas que sienten de que no hay solución que no hay salida por ningún lado que se bajaron los anuncios que se bajaron los ratings y se bajaron los no sé cuántas cosas y ahora qué vamos a hacer y qué vamos a hacer de aprender a confiar en Dios que él sí tiene el control de todas las cosas él sí sabe si el campeonato va a llegar hasta diciembre o no y hasta cuándo vamos a llegar cada uno de nosotros él sabe todas las cosas y por eso estamos aquí un ratito compartiendo también esto porque me apasiona el deporte el fútbol en especial y ahora sigo siendo sapricista pero ya no tan aficionado ahora puedo ir a Cartago jugando y decir qué buen partido qué bien nos ganó qué golazo ese Marcelo el tercero claro me dolió ahí te vas y siga comiendo puré pero bueno ya uno le ha sabido bien el purecito sí claro está riquísimo el puré está rico los 4 a 0 pero el puré sí pero fueron 6 a 1 pero fueron 6 6 a 1 la media docena y tras de eso el viernes me pusieron la media docena en el programa a veces me acordé qué bueno qué bueno excelente sí don Otto algo más no 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 primero agradecerle porque haya venido porque sé que este estaba en su en su trabajo y todo lo demás pero bueno gracias a Dios hizo un gran esfuerzo por venir al programa y yo le vivo muy agradecido siempre no no con todo gusto Oscar y más oyendo aquí el testimonio claro muy enriquecedor de verdad sí qué piensa usted eso licenciado mire yo no no seré un ángel pero yo sí tengo mis convicciones también muy religiosas muy arraigadas yo también soy católico para seis días no voy no voy a la iglesia por todo esto que se ha dado pero yo siempre voy a la ciudad de los niños a las ocho de la mañana bueno los domingos los domingos ahora ahora encontré ahí una una misa a las seis de la mañana de es la que veo los domingos ahí en RCN de Colombia con el obispo Ricardo Tobón entonces de seis a siete ahí estoy viendo la misa y ajá sí 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 entonces esa es la misa la que veo pero sí y no he instaurado a un Alfredo a que siga que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer y de hay un una palabra del señor que dice confía en todo corazón en el señor y no en tu propia inteligencia ten presente al señor en todo lo que hagas y él te llevará por el camino recto y él de verdad nos saca de de todos los apuros y como usted muy bien dice cuando uno tiene poca esperanza ahí es donde hay que poner el corazón la mente y todo y va a salir adelante así es muy bien no y me acordó un chistecillo porque es un chistecillo que dijo Alfredo usted sabe el primer sapricista que hubo en la tierra quien fue el primer sapricista no 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 sabe Moisés que cuando se abrió el mar decía vamos a prisa vamos a prisa no 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 está bien para terminar está bonito se lo sabía se lo sabía se lo sabía con razón cuando se lo vi riendo antes de que terminara con un sapricista dicen que en el cielo también hay muchos sapricistas porque dicen que en la casa de mi padre muchas moradas hay ah bueno eso sí es cierto don Alfredo muchísimas gracias porque sé que usted viene desde San José y desde la semana habíamos hablado que él quería venir al programa y yo no dudé en ningún momento decirle que que viniera porque sabemos que él venía con ese con ese aspecto interesante y a mí me me gusta me gusta que lo haya hoy dado a conocer muy enriquecedor don Alfredo muchísimo don Alfredo Quiroz Mejía muchísimas gracias y buen viaje a la capital muchas gracias el gusto es mío a verlos venir a visitarlos compartir con ustedes tener el privilegio de conocer a Patiño la verdad que sí y al compañero también el dueño de la radio es eso dueño de la radio casi nada entonces aquí me siento por la vida muchísimas gracias muy bien cuando vengan otra vez le damos cafecito y la camisa de Cartago y la camisa del Cartagino bueno recordarles Cartaginés Sporting pitará a Hugo Cruz con Luis Granado Dani Sojo y Jesús Montero vuelve Hugo Cruz ah licenciado no no usted no va a opinar en eso jamás no no viene Hugo Cruz mañana bueno que no le proteste mucho Marcel el juego Limón Zapriza en el Eval Rodríguez a las 3 de la tarde pitará el tejareño Pedro Navarro con Douglas Zúñiga otro aquí de Cartago también Luis Macre y Steven Madrigal el cuarto árbitro y cierre la jornada San Carlos Icaral a las 4 de la tarde en el Carlos Ugal de Benjamín Pineda Rafael Andrade el cantante Alejandro Fernández que es de de las 3 Marías ahí en Guadalupe y el cuarto árbitro David Gómez como hay árbitro de es que no todavía la gente no entiende no entiende para ir cerrando porque ya son a 1 y cuarto ya que barbaridad como nos hemos pasado hoy vale que el que el gerente no dice nada en eso si puedo seguimos hasta las 3 de la tarde como pasa que no se dice guardalíneas sino son asistentes y todavía se escucha en medios de comunicación deportivos el guardalínea tal el guardalínea tal ya eso pasó a la historia son asistentes árbitros asistentes árbitros asistentes que increíble bueno ahí nuevo concepto el nuevo concepto nuevo concepto totalmente nuevo ah bueno un saludo para don carlo francisco fariñas usted sabe a donde nos está viendo desde nicaragua desde nicaragua un saludo para los nicaragüenses todavía tengo amigos allá me mean todavía me quedaron amigos allá en nicaragua y este iba a ir conmigo a nicaragua y todo así es es lindísimo nicaragua si si es de los lugares bonitos va a tener que sacarle permiso al carro y vamos hay que hacerlo bueno muy bien nos vamos mañana transmisión de radio metrópoli a partir de las 10 de la mañana con el juego cartaginés y el cuadro de el sporting fc ya no es sporting san jose fc cartago vive usted no tenía un mensaje final para los cartagineses no yo venía pensando ahora en el bus y yo que voy a hablar voy para la metrópoli a cartago hablar de de la ultra hablar de de pero no lo que les quiero decir de que que se crean porque un día sucedió una palabra que decía es que tienen que creérsela muchos años cartago ha tenido eso en su mentalidad de que está como destinado a nada y un año más simplemente como un participante y de verdad que bueno tienen a un entrenador que ya ha ganado campeonatos que ha sido mundialista y que sabe lo que es creérsela y creo que les está transmitiendo eso a los jugadores que se la crean y no simplemente que sea un equipo participativo o que emocional y que le ganen un partido a Zapriza o dos en este caso y después se caiga no que sigan adelante sigan creyéndose yo sé que si el COVID no lo permite pues porque no puede ser este año el año de Cartagena de verdad que sí todo ha sido atípico tal vez tengamos un campeón atípico como va usted mañana el Feyo Mesa ¿cómo va ahí? ¿sí? no porque no va por la Unafut sí 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 va por la Unafut pero me dijo una palabra en el inicio del programa voy como de forro de forro que bueno ve como nos siguen escribiendo de Nicaragua no puede ser no no puede tengo que amarrarme las manos tiene que quedarse Keitico ahí en la gradería cuando Marcel meta los goles ahí Keitico tenemos buena sintonía en Nicaragua nos escribe Marcio Antonio Rodríguez Saqueira un abrazo para usted profesor y para su distinguida familia y como lo ha dicho también don Carlos Francisco Fariñas Pérez un abrazo cordial para ellos hasta Nicaragua saludos cordiales claro nos vamos LJ como decía el finado ¿se acuerda? LJ nos fuimos el rey del bache decía el finado después les cuento al aire que es el rey del bache no ahora no ¿después? bueno está bien bueno queridos oyentes de Oscar Deportes amigos del Facebook Live de Radio Metrópolis el Facebook Live de Oscar Deportes TV y también a nombre de TV Cartago Digital en su cuenta de YouTube y aquí la mil veinte AM la mil veinte AM de Radio Metrópolis gracias al licenciado Don Otto Patiño vicepresidente de la UNAFUD y a Don Alfredo Quirós Mejía exapricista y ahora seguidor del Club Sport Cartagines eso es lo que nos gusta seguidor del equipo Cartagines ahora bien nos escuchamos si Dios lo permite el próximo sábado a partir de las doce del día cuando tendremos también más invitados acá en este programa gracias buenas tardes feliz fin de semana